El hoy Bolaño, un entrenador roteño, joven, con mucho interés para mejorar en esto del fútbol, pues tenemos la agradable noticia para ustedes de decirles que ha fichado por la Federación de Fútbol China, ¿no? Me parece que es correcto o infórmanos mejor sobre este tema. Bueno, buenos días primero. Realmente no es tan así, Pepe. No es la Federación China, digamos que son empresas chinas, que son academias privadas subvencionadas por la Federación de allí, que quieren potenciar el fútbol, quieren que se parezca un poco a cómo es aquí en España y están seleccionando entrenadores de aquí españoles para que las lleven a las academias de allí. Yo de hecho estaré en una de ellas de las academias de allí. Bueno, entonces tú vas como entrenador de un equipo de cantera en China. ¿En qué parte? Bueno, primero yo estoy en Nanjing, es una población de la provincia de Jiangsu. Está pegado a Shanghái. Yo voy a ser entrenador de una de las academias, como tú bien has dicho, de un equipo. Y también allí han puesto, digamos, el fútbol como una asignatura en los colegios. Entonces también voy a impartir, digamos, por la mañana voy a impartir la asignatura de fútbol como profesor y por las tardes como entrenador en la academia. Primero como profesor, después como hemos mejorado. Ese chaval que salía por ahí entrenando equipitos, jugando aquí al fútbol y ahora de profesor entrenador en el gigante asiático. ¿Cómo lo ves? Yo creo que más que en APP es una oportunidad porque, como tú bien sabes, aquí el fútbol base ni está pagado ni nos valoran, digamos. Ni el fútbol base ni el fútbol amateur. Lo que pasa es que ya de aquí tiene que ser profesional para arriba. Así es. Entonces, si alguien quiere, digamos, vivir entre comillas de eso o intentar azumar un poquito la cabeza, aquí en España es imposible. Entonces hay que buscarse algo por fuera. Y aquello ahora mismo, digamos, lo están potenciando. Entonces, para allá que vamos. Bueno, yo, perdona, será porque ya estoy ya muy mayor y ya lo comprendo, pero irse un año fuera de tu familia, hay que hacerle arresto. Y tú los tienes, ¿no? A mí la verdad que me costó un poquito al principio, me costó hacerme la idea, pero es lo que te comentaba antes, Bebe. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Y más con esta edad, ¿no? Si fuera ya con 40 años, pues te dices tú, bueno, o más, ¿dónde voy a ir a China, no? Pero con mi edad que tengo voy a cumplir a 24. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces yo creo que es el momento de arriesgar un poco e intentar, como te he dicho, aprovechar esta oportunidad y, quién sabe, algún día vivir un poco de esto, ¿no? Bueno, pues evidentemente tiene todas las faveletas para triunfar en esto del fútbol. Yo, hombre, yo tengo, sé que tú eres un tío emprendedor, pero ¿cómo te planteas? ¿Ya has estudiado un poquito lo que va a hacer la cultura aquella? Mucha idea, la verdad que no tengo. Es verdad, por medio de varias entrevistas que hemos tenido, nos han explicado un poquito cómo es aquello. Nos han dicho que va a intentar, porque yo voy para allá con un grupo de chavales como yo, somos cinco, entonces nos va a intentar, digamos, que se parezca a lo más parecido aquí a España. La forma de vivir, nos va a intentar que la comida sea lo más parecido, los horarios de comida, va a intentar, digamos, que sea parecido aquí para que estemos más o menos como en casa. O sea, no, obviamente no vamos a comer en casa porque estamos muy lejos y vamos a echar de menos a la gente de aquí, pero intentar que se parezca y hacernos el tiempo lo más o menos posible. Bueno, pues ahora vamos a tener que cambiar el arranque por los tallarines y por el pan, por el pan de arroz, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo de hecho mi idea es también, ya que voy allí, ¿no? Que nunca iba a tener la oportunidad y aprovechar también por la comida nueva, ¿no? ¿El idioma? El idioma y, bueno, la cultura, todo. Bueno, y también puede, también, como que no, ahí de segundo plato podría aprender un poquito de negocio, de importación y exportación también, oye, mira, que no sería... Nunca viene más, nunca viene más, nunca viene más. Tú eres de familia emprendedora de negociantes roteños, ¿no? Y no nos llevamos bien con los gazares, los gazares sí o no. Bueno, pues este sería un buen toque para los que estamos por aquí y que verdaderamente les gusta el fútbol, ver gente como Eloy Bolaños, un tío emprendedor que, bueno, va a afrontar una aventura, porque no se puede calificar como de otra cosa, una aventura en una tierra extraña, pero es la única forma de mejorar, de avanzar en este mundillo, probar ese tipo de cosas nuevas que nos aporta. Esta era una oportunidad que no podía dejar escapar y, bueno, pues seguiremos. Te vamos a hacer un par de preguntitas más. Bueno, yo lo que voy a llamar más de menos es la familia sobre todo, los amigos, mi novia y los ratitos aquí en el club con los entrenadores de la Ardeña. Bueno, yo me llevo para China, me llevo mucha ilusión sobre todo, me voy cargado de ilusión, cargado de ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de aprender también sobre todo y sobre todo de enseñarle a los chinos el fútbol que he aprendido de aquí desde chico. Bueno, primero yo espero de este año que me valga como experiencia primero y luego a partir de ahí que me valga como trampolín para en un futuro poder vivir de hecho como entrenador de fútbol. Bueno, mi función en China va a tener dos apartados, por decirlo así. Uno va a ser en los colegios, donde el fútbol allí es nulo, no hay fútbol, entonces quieren potenciarlo al máximo, quieren empezar desde cero y lo que nos han pedido es que a los niños empiecen a gustar un poco el fútbol, a empezar desde cero y potenciarlo. Luego aparte en lo que es academia, ya digamos los padres de los niños ya pagan una cuota por estar allí, entonces quieren que les enseñen el fútbol aquí, ya tácticamente, técnicamente, también potenciar un poco la metodología de aquí de España. Me gustaría ser propietario de este banquillo, simplemente me gustaría que cuando cogiera este banquillo sea con muchísimas más experiencias, con muchos más años también, por supuesto, y para dar la talla en este banquillo como se merece. Bueno, me quiero despedir de la familia Rojilla, ¿vale? No va a ser un adiós, va a ser un hasta luego, seguramente en varios meses cuando me den un mes de descanso estaré por aquí viendo la cantera Rojilla, viendo a mis compañeros dos entrenadores y viendo también a Alonso y que espero que me sigáis mediante las redes sociales y si algún Rojillo o Rojilla me quiere seguir, tengo una página en Facebook, ¿vale? Se llama, bueno, mi página es El Hoy Bolaño, por si alguien me quiere seguir, ahí comentaré un poco mi andadura por China.